Hola, hola mi gente, buenas tardes. Aquí nos encontramos con nuestro amigo César, que nos hizo la invitación a su casa a pasar una tarde agradable en compañía de las amistades, de la familia. Aquí nos encontramos. Entonces estamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis bellas personitas del YouTube. Ahora aquí Pablo, ya lo irán conociendo aquí en el canal Irma de Chihuahua o en el canal Yasmín Miranda, cocinando, que es un chef en cocinar. Y ahorita nos va a mostrar, ¿qué platillo? Bueno, el preparado que vamos a hacer ahora, como es día de alberca, día de pasar bien en familia, vamos a hacer el ceviche de camarón estilo Sinaloa. Ok, entonces vamos a ver, aquí le volteamos. Vamos a ver, miren ya tenemos, aquí se consiguió, ya está todo lo que le va a poner. Ahí va a ir lo que vaya agregando, yo les voy a estar, yo voy a estar aquí, aquí miren. Yo no sé, lo primero, antes que nada, es picar bien, es la lonja o el camarón, depende de lo que se va a hacer. En esta ocasión va a ser ceviche de lonja de telapia, filete de telapia de pescado, donde ya la tenemos ya como de una media hora más o menos, que se está marinando aquí donde está el limón. Esto ya va en proceso, y ya tiene un color medio rosita, donde ya está curtido, es el color más o menos el punto que se le debe de tomar más o menos, donde ya está trabajando el limón. Aquí miren, él trabajando, y aquí bastante público, ahí está Norma, aquí está César, el anfitrión de esta vez, y aquí Natalia. Muchas veces la gente usa sal normal, nosotros en Sinaloa usamos la sal que le decimos sal de mar, de mar. Esta sal es más entera y eso, y es la que le da más consistencia a la lonja para que esté más dura y eso, y no se aguadee o se desmenuce, porque la lonja es muy platita. Entonces es bueno que sea mejor sal de grano que sal de sal de la que usamos regularmente aquí. Entonces van a ver ustedes todo el proceso, miren, rápido aquí lo que está poniéndole ahorita. Incluimos la cebollita. Es cebolla morada bien picadita. Claro que es la mejor la morada para este tipo de ceviche, del marisco, casi todo el tiempo la cebolla morada. Y lo mejor para remover son las manos, así, bien lavaditas y con sus manos higiénicas, y no hay como usar sus manitas. Y mejor sabor. Por eso mucha gente dice, pero si yo lo hago igual, el punto, el punto son las manos. Ok. El punto son las manos, cuando haces el preparado. Bueno, inclusive vamos a ver qué tan picadita está la cebolla, miren. Es finita más o menos, lo más pequeña que se pueda, lo más finita que se pueda. Ok, seguimos aquí, desde acá tiene mejor vista. Aquí vamos a tomar un proceso, si quieren ir a tomarle a los amigos ahí, se va a tomar unos 5 o 10 minutos máximo para que la cebolla se curta con el limón y la sal. En 5 minutos regresamos, mientras le damos aquí va llegando Sandra, que ya la conocen aquí. Aquí vamos, aquí vamos, aquí está pues Yasmin. Vamos a ver acá, como decía, ahorita regresamos aquí unos 3 minutos. Bueno, desde aquí vamos a mirar.